hey amigos de youtube como están en esta ocasión les voy a mostrar cómo se hace la conexión del cdi de la agility modelo viejo en la xt 225 empecemos bueno amigos ustedes saben que está aquí ustedes que se restauró se le hizo una conexión una adaptación de cdi de corriente directa bueno que ustedes ven aquí este es el cdi de la agility rs 125 modelo viejo importante destacar eso bueno las conexiones principales son aquí este corriente directa por acá este es el cable que va directo a la bobina de alta este otro cable que está acá es la pulsora y la tierra de pulsora bueno vamos a mostrarle algo aquí entonces cómo se hicieron las conexiones el cable de la bobina pulsora en la xt 225 son estos dos cables entonces el cable rojo el cable rojo va directo al negativo de la pulsora este cable lo pueden colocar directo a masa de la batería el otro cable que es el blanco que va a entrar la señal directo al cdi y este tierra que también de pulsora lo podemos conectar también al negativo de la batería entonces cable blanco directo a cdi cable rojo directo a negativo el negativo que va de pulsora lo ponemos directo también a conexiones negativas entonces el diagrama y la conexión de este es el mismo diagrama de una akte 380 o el del motocarro son la misma configuración cuenta como le dije entonces el que sale de aquí este lo cogí del trompo del freno el trompo del freno cuando tú abres el switch hay un cable que siempre lleva corriente positiva cuando abres switch ese fue el que tomé yo para meterle corriente directa al cdi aquí el otro cable que es este que está aquí este que raya amarilla con negro sale directo y estos otros dos que son acá son los de la pulsora un negativo a batería y el otro que entra aquí es el cable blanco que viene directo de la pulsora los dos cables de pulsora bueno vamos a mostrarles como que encendiendo esta motocicleta bueno vamos a mirar como enciende que le damos como pueden observar el encendido es instantáneo este cdi de marquette ducel nos muestra el avance de chispa cuando aceleramos ejemplo si ven ahí sube a verde y cuando la subimos más revolucion llega a naranja bueno amigos entonces déjenme le muestro otra cosita ventajas encendido más eficiente más rápido y tiene mejor rendimiento en altas la motocicleta esta adaptación se hizo para quitarnos el dolor de cabeza de la bobina encendido que es una de las fallas de esta motocicleta y colocarla solamente a trabajar por excitación con la bobina pulsora bueno amigos entonces espero que haya quedado claro cualquier duda me dejen acá en los comentarios ya saben dar al like suscribirse y compartir